Seguimos avanzando Ya me voy de ti, ya me voy de tu lado Ya no soporto tu maltrato, indiferenciable es el sufrir Te he entregado todo mi amor, lo supliste tu valor Te he entregado todo mi amor, lo supliste tu valor Te he entregado por amor, con el alma y el corazón Te he entregado por amor, con el alma y el corazón Solo te pido mi dulce amor, que no me guardes ningún rencor Yo en mi vida jamás lo haré, porque tu fuiste quien más amé Yo en mi vida jamás lo haré, porque tu fuiste quien más amé Primero beso, primer amor, pero en mi vida no olvidaré Y me voy de ti mi amor, pero no olvidé que fuiste mi primer amor Ya me voy de ti, ya me voy de tu lado Ya no soporto tu maltrato, indiferenciable es el sufrir Ya no soporto tu maltrato, indiferenciable es el sufrir Te he entregado todo mi amor, lo supliste tu valor Te he entregado todo mi amor, lo supliste tu valor Lo que te he dado fue por amor, con el alma y el corazón Lo que te he dado fue por amor, con el alma y el corazón Solo te pido mi dulce amor, que no me guardes ningún rencor Solo te pido mi dulce amor, que no me guardes ningún rencor Yo en mi vida jamás lo haré, porque tu fuiste quien más amé Yo en mi vida jamás lo haré, porque tu fuiste quien más amé El primer beso, primer amor, pero en mi vida no olvidaré Yo en mi vida jamás lo haré, porque tu fuiste quien más amé El primer beso, primer beso, primer amor, yo en mi vida no olvidaré Yo en mi vida jamás lo haré, porque tu fuiste quien más amé Yo en mi vida jamás lo haré, porque tu fuiste quien más amé Yo en mi vida jamás lo haré, porque tu fuiste quien más amé Yo en mi vida jamás lo haré, porque tu fuiste quien más amé